Tú eres mujer, por eso no entiendes. ¿Cómo que estás embarazada? Te dije que te cuidaras. Haces lo que yo diga, para eso eres mi vieja. Vamos a contratar un hombre. Las mujeres se embarazan. Todas son unas, menos mi mamá y mi hermana. No le hagas caso a esa vieja, anda en sus días. ¿Y con estas ideas pretendemos crecer como país? Ya basta. Atentamente, las mujeres. Gracias.